Gracias. Venga, venimos, venimos ya, ya estamos, ya estamos, dinámicos. Eh, no tenéis petos. Bueno, es igual. Lo podemos hacer igual de bien. Venga, va. Venimos, venimos. Venga, colocaros ya cuatro. ¿Dónde está Maiko? Maiko, ¿me puedes traer petos? Se me olvidaron. Va, eh. Cuatro, cuatro en frente, eh. Uno y uno detrás de los jugadores que defienden o que atacan. Dos jugadores. Dos por terro. Bien, asumo la responsabilidad de los petos que me pasaron a mí. ¿Vale? Bien. Mira, veis un cuadrado, dos cuadrados. Este equipo ataca, tiene el balón, se van a pasar el balón entre ellos y antes del tercero, cuarto, quinto pase, tienen que hacerlo llegar a su compañero que está por delante. Ninguna duda. La línea que está opositando, la línea defensora, tiene que evitar corto, ¿vale? Situarse corto y evitar líneas de pase por dentro, haciendo los movimientos coordinados. Habíamos hecho movimientos con una línea, evoluciones, ¿vale? Y ahora pasamos a acciones, digamos, conjuntas, como queréis. ¿Vale? Siempre todo en espacios reducidos. ¿Para qué? Para que el jugador lo capte primero, para que coja confianza y a partir de ahí le vamos ampliando los espacios hasta llegar a situaciones mucho más complejas, ¿no? Con más rivales, con más adversarios, con más compañeros. No hay ninguna duda. Abieros un poco más. Cuatro. Cuando tengo el balón, amplío. Ellos son los que tienen que cerrar, ¿de acuerdo? Vale, pues os digo una cosa. Os voy ya poniendo concepto. No más a más atrás. No pueden invadir la zona. Un metro o tal, pero no pueden invadir. Si recuperan, cambian los roles. El que ataca y mueve el balón, intentará. Ellos cierran, ¿de acuerdo? Tienes de pase. Una vez que le da, ponte más hacia delante, maestro. Un poco más. Él tiene que finalizar en una otra portería. El jugador que juega por delante tiene que estar continuamente buscando la línea de pase. ¿Vale? Bien. Bueno, pues os doy otro concepto. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Esto tiene que tener petos. Se me pasó a mí, ¿eh? Así que asumirá. Pero bueno, lo importante no es el peto, es el ejercicio. ¿Va? Venga, ¿alguna duda? Va. Ven, más, más. Repararos más. No tenemos que ir con el balón. Va, más, más para atrás. Va. ¿De acuerdo? Estáis amplios. Tienes que ser cortos, ¿de acuerdo? Mira, mordes. Venga, va. Vamos, va. Venga, rápido. Vete tú. Muérdele. Va, venga. Vete tú, vete tú. Bien. Vete para atrás. Bien. Vete. Para, para, para. No, perdón. Me equivoqué yo. Bien. Cuando vaya al balón, tú... Pasa. Si el jugador está atrás, aquí no lo defiende. Pero hace un simple amago, ¿vale? Y que se vean las dobles coberturas que juegan en línea. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Va. Ahí está uno. Bien. Para atrás. Bien. Para atrás. Hay que echarla ya, ¿eh? Bien. Bien. Fenomenal. Fantástico. Fantástico. Muy bien. Vamos. Otro balón. Eh, balones, balones, compañero. Esto quedó claro y fantástico. Aunque ellos cerraron bien las líneas de pase, también hay que buscar el acierto de ellos. Va, venga, va. Venga, vamos, vamos. Venga. Si veis un espacio, perdón, hay que echarla, ¿eh? Bien. Vale. Fenomenal. Eh, hay que estar orientando y mirar, ¿vale? Vamos. Eh, va. Venga, dásela aquí a ellos ahora, dásela aquí a ellos. Ahí, defiendes vosotros para pasarla despacio. Eh, no, va. Ahí está, bien. Vete para atrás. Venga, va. Hay que buscar ya el pase. Hay que buscar el pase. Venga. Vale. Bien. Líneas de pase. Fenomenal. Volvemos. Venga, va, volvemos. Venga, va. Más rápido. Ser, línea de cuatro. Ser vivos. Ahí está. Uno, dos. Acompañar los movimientos. Venga. Va, va, venga. Vamos, vamos. Bien. Ahora os hago una pregunta. Dale el balón aquí al compañero, dale. Aquí hay un cuatro para cuatro, ¿verdad? ¿Cómo consigo yo superior numérica con ese? ¿Cómo consigo superior numérica estando cuatro para cuatro? Vete a poner la presión. ¿Qué hacen los demás? Vas, culan. Esa es superior numérica sobre el balón. Ah, vale, vale. Bueno, ahora vamos a acabar este. Esto es superior numérica sobre el poseedor del balón. ¿De acuerdo? Ya tengo dos para uno, tres para uno, aunque esté fuera. La ventaja numérica se consigue basculando los jugadores hacia la zona del balón. Aunque seamos iguales, cuatro para cuatro. Hay ventaja numérica. ¿De acuerdo? Él tendría que hacer cualquier cosa menos... Es imposible que pueda superar eso. No es... Bien. Y otro concepto. Ven para aquí, para atrás. Bien. Ven un poquitín para... Dale el balón a tu compañero. Dásela. Quieto, quieto. No, ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí. Bien. Vale. Dale el balón. Dale el balón. Vale. Dóblalo, dóblalo. Para, dóblalo, dóblalo. Ven por detrás. No, tú quieto, tú quieto. ¿Cómo rompo la superior numérica ahora aquí dos para uno? ¿Quién me lo sabe explicar? Dobla, dobla, dobla. Vale. ¿Cómo resuelvo esto ahora? Que eso pasa muchísimo en fútbol. Los jugadores desdoblan. ¿Cómo resuelvo esta superior numérica? Me acabo de olvidar. No, pues puede apretarlo en el momento que está justo detrás de él. ¿Él? No, él. ¿Él? Sí. Vale. Ya la solución que no es correcta. Este. ¿Cómo se soluciona? Ah, perdón. Perdón, este. Este es el que presiona. Bien, bien, correcta. La solución correcta, perdón. ¿Qué más? ¿Qué harías más? A ver. Vale. ¿El jugador siempre tiene que traer el balón? ¿Detrás o delante? Delante. Vale. ¿Sabéis qué es lo que pasa en muchos equipos? Vete doblando el espacio. ¿Qué hacen? Y rompe toda la línea. Vete, vete. Exactamente, vete. El jugador no está delante. Entonces, dobla. Vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. ¿Cómo es tu nombre? Julián. Buena memoria, Julián. Bien. Entonces, doblas, doblas, te vas. ¿Quieres...? No, no. Tú vas con él, bueno. Con él, ¿vale? ¿Y qué hace él? Seguimos con la misma línea. ¿De acuerdo? Nunca nos puede descomponer. Superior numérica se rompe siempre teniendo jugador por delante. Nunca crucéis por detrás. Porque si no, este es lo que está habilitando. ¿Cómo le llamáis aquí al fuera de juego? Fuera de lugar, ¿no? No era. Y claro, eso es evitarlo siempre. ¿De acuerdo? Vuelve a hacerlo. Ahora hacéis un poco el movimiento para que lo vean. Y ahora metamos el ejercicio. Va. Cuatro. Vale, cuatro. Exactamente. Vete a la primera presión. Vete, vete. No, quiete, quiete ahí, quiete ahí. Vale. Dobla ahora. Vale, correcto. Eh, eh. Si lo veis venir. Claro, nos importa exactamente. El balón siempre está por delante, ¿no? Es lo que nos interesa. Hay una dificultad, un obstáculo, un atasco. Cuando vais por la carretera y hay un atasco, os quedáis en el atasco. O buscáis otros canales para salir, otras vías. Pues esto es lo mismo. Tenemos que solucionar algo. ¿Alguna duda? ¿Seguimos teniendo la misma situación controlada o no? Esto es lo que se llama control de juego. O, o superioridad posicional. ¿De acuerdo? Vale. Ahora va a pasar. Pues tendrá que echarla para atrás. Eso es importante. Que nunca lo siga un jugador. Si no, este lo está habilitando para ganar espacio por delante. Venga, fuera. Vamos a, vamos a para el otro. Vamos a hacer ahora. Terminaríamos los cuatro. Pero haríamos ejercicios con dos líneas, con tres. Que eso lo sabéis de memoria. Lo importante es la metodología.